La reunión de hoy, lo único que organizó fue una agenda de trabajo para los próximos días y las próximas semanas, entre los que se destacan capacitación e información docente, convenio colectivo de trabajo. La semana que viene, una nueva reunión con la Ministra de Salud, Bisotti, y el Ministro de Educación. Lo cierto es que no se habló de porcentaje, la única organización sindical que pidió superar la inflación en la oferta que haga el Estado empleador y empezar a transitar un programa que saque a los trabajadores de la educación de la línea de pobreza fue la Unión Docente Argentina.